Lección 326 He de ser por siempre un efecto de Dios Padre, fui creado en tu mente como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar. He de ser por siempre tu efecto, y tú por siempre y para siempre mi causa. Sigo siendo tal como tú me creaste, todavía me encuentro allí donde me pusiste, y todos tus atributos se encuentran en mí, pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa, que causa y efecto fuesen indistinguibles. Que tome conciencia de que soy un efecto tuyo, y de que por consiguiente poseo el mismo poder de crear que tú, y así como es en el cielo, sea en la tierra. Sigo tu plan aquí, y sé que al final congregarás a todos tus efectos en el plácido remanso de tu amor, donde la tierra desaparecerá, y todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el Hijo de Dios. Veamos hoy la tierra desaparecer, al principio transformada, y después, una vez que haya sido perdonada, veámosla desvanecerse completamente en la santa voluntad de Dios. Fin de la lección 326. He de ser por siempre un efecto de Dios. Puedes consultar las instrucciones completas para esta segunda parte del libro de ejercicios justo después de la lección 220. Resumen de las instrucciones para la segunda parte del libro de ejercicios. Explicación en palabras de Nina. Las prácticas consisten en lo siguiente. Primero, la lectura del tema numerado que corresponde a esa lección. El tema que corresponde a las lecciones de la 321 a la 330 es el tema 11. ¿Qué es la creación? 2. Hacer la práctica de quietud de la mañana y de la noche. Las instrucciones nos indican que no nos preocupemos por el tiempo, sino que tomemos el tiempo necesario para dedicarlo a la práctica. Como sugerencia puedes tomar en cuenta las lecciones pasadas, donde se sugería un mínimo de 15 minutos. 3. Llevar a cabo recordatorios cada hora a la hora en punto puede ser un minuto de silencio recordando el título de la lección y recordar el pensamiento central de la lección mentalmente todas las veces que se pueda a lo largo del día. A continuación, escucharás el tema que corresponde a esta lección y la lección del día. 11. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios, en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Sólo el amor crea, y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre, exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su creador, pues él quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad. La creación es el santo hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perenemente a salvo dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Nosotros los hijos de Dios somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas que son conscientes de su unicidad y de su unión con su creador. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como que se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Lección 326 He de ser por siempre un efecto de Dios Padre, fui creado en tu mente como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar. He de ser por siempre tu efecto y tú por siempre y para siempre mi causa. Sigo siendo tal como tú me creaste, todavía me encuentro allí donde me pusiste, y todos tus atributos se encuentran en mí, pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa, que causa y efecto fuesen indistinguibles. Que tome conciencia de que soy un efecto tuyo y de que por consiguiente poseo el mismo poder de crear que tú. Y así como es en el cielo, sea en la tierra. Sigo tu plan aquí y sé que al final congregarás a todos tus efectos en el plácido remanso de tu amor, donde la tierra desaparecerá y todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el Hijo de Dios. Veamos hoy la tierra desaparecer, al principio transformada, y después, una vez que haya sido perdonada, veámosla desvanecerse completamente en la santa voluntad de Dios. Fin de la lección 326. He de ser por siempre un efecto de Dios. He de ser por siempre un efecto de Dios.